hola qué tal sean todos muy bienvenidos mis queridos suscriptores de este su canal mujer belleza y salud hoy te vamos a hablar de 12 maravillosos beneficios que podrás obtener con el clavo de olor así que quédate con nosotros hasta el final de este vídeo y al final te vamos a dar la receta para que aprendas a elaborar el té de clavos de olor con el cual podrás obtener 12 fabulosos beneficios así que vamos al vídeo entre los beneficios incluyen su capacidad para mejorar la digestión aliviar el estreñimiento y acelerar los esfuerzos de pérdida de peso beber té de clavos de olor es una forma vigor y santi deliciosa para aumentar su ingesta de nutrientes y tratar naturalmente ciertas condiciones de salud que este de clavo de olor el té de clavo de olor es un té de hierbas preparada a partir de los capullos de flores secas y molidas del árbol si sigue un aromático estos dientes secos tienen un sabor muy picante que los hace muy populares como ingrediente en postres y productos horneados así como en comidas saladas los clavos en sí son una rica fuente de eugenol un poderoso antioxidante así como otros nutrientes y vitaminas como la vitamina c flavonoides fibra carcio y ciertos ácidos grasos omega 3 antes de pasar a los beneficios del té de clavo de olor me gustaría saber desde qué país ves mis vídeos para saludarte en los comentarios y regalarte un corazón número 1 infecciones de los senos los estudios han encontrado que este té y sus ingredientes activos pueden ayudar a aliviar las inflamaciones en los senos paranasales al tiempo que abordan la infección suyacente que causa los síntomas número 2 digestión cuando bebe este té puede aumentar la producción de saliva y jugos gástricos los cuales son necesarios para una digestión eficiente esto puede acelerar el movimiento peristáltico y disminuir el riesgo de sufrir estreñimiento o inflamación en el intestino número 3 fiebre las propiedades antiinflamatorias naturales de este té lo convierten en una forma ideal para romper la fiebre durante generaciones se ha administrado para poner en marcha el sistema inmune a toda velocidad número 4 parásitos intestinales este té tiene capacidades antibacterianas antifúngicas y antiparasitarias por lo que en aquellas partes del mundo donde los parásitos intestinales siguen siendo un problema importante este té sigue siendo muy popular número 5 artritis las capacidades antiinflamatorias y analgésicas del eugenol están bien investigadas y se ha relacionado con una menor incomodidad y dolor en las articulaciones para las personas que sufren de artritis reumatoide esto puede ser efectivo con aplicaciones orales o tópicas de este té número 6 pérdida de peso cualquier té que puede estimular el metabolismo y entregar nutrientes clave puede ayudar a perder peso y el té de clavo de olor no es la excesión número 7 salud de la piel con los poderosos antioxidantes en este té el estrés oxidativo se puede ralentizar junto con la aparición de arrugas y manchas de la edad número 8 afrodisíaco en los países asiáticos se utiliza como afrodisíaco un té preparado con clavos de olor jengibre y canela pues favorece la excitación número 9 envejecimiento el consumo frecuente de té de clavos de olor elentece el proceso del envejecimiento ya que contiene propiedades antioxidantes que ayudan a eliminar muchos síntomas propios de la edad además activa el metabolismo y mantiene la estabilidad en las condiciones generales de salud corporal número 10 enjuague bucal un excelente enjuague bucal de origen natural puede realizarse a base de té de clavo de olor lo que estabiliza la salud dental por otra parte una infusión concentrada de esta especie es muy eficaz contra el dolor de muelas el consumo regular de té de clavo de olor previene la formación de placas y puede aliviar el dolor de las encías número 11 infecciones vaginales se conoce que el té de clavo de olor es un poderoso remedio para combatir los hongos que causan infecciones vaginales en especial las llamadas cándidas se conoce que el té de clavo de olor es un poderoso remedio para combatir los hongos que causan infecciones vaginales en especial las llamadas cándidas la oleoresina contenida en esta especie es la sustancia activa que sirve como agente medicinal número 12 para la migraña cuando sientas molestias de migraña lo único que debes de hacer es tomar una taza de té de clavo de olor y enseguida notarás el cambio para saber que viste mi vídeo hasta aquí escríbeme en los comentarios la palabra clavos de olor y comparte esta información con tus amigos en las redes sociales para que mujer belleza y salud pueda seguir creciendo cómo hacer el té de clavo de olor ingredientes una cucharadita de clavos de olor un vaso de agua una cucharada de miel preparación vierte los clavos de olor en el vaso de agua y llévalos a ebullición por cinco minutos y 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